Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la comunidad de Bea Tenis en las diferentes redes sociales. Acá estamos con Iga Sfiontek, campeona de Roland Garros 2020 con 19 años, sin ceder, un solo set y jugando un tenis que hace mucho no veíamos. Lo veníamos charlando en la previa, yo hace mucho que no veo algo así tanto en mujeres como en caballeros. Me animé a decir desde Mónica Celes que no veo una chica que me golpee tanto y que irrumpa de manera tan contundente. En Argentina la terminamos de conocer en el partido que derrotó a Nadia Podoroska, no hasta quería a Nadia en semifinales de ese torneo. Pero bueno, la noche anterior cuando estábamos viendo a ver con quién juega a Nadia y le estábamos investigando empezamos a encontrar videos. No tanto por los resultados, porque ella no había tenido tantos buenos resultados antes. Sí, se consagró campeona en Wimbledon en 2018 pero junior. Pero después cuando vamos para atrás, bueno había ganado, acá tengo anotado, había ganado 4.15.000, uno en 2016, otro en 2017, dos en 2017, uno en 2018. Un 25.000 en 2018 y dos 60.000 en 2018. Pero después en 2019 no me figura nada, solo me figura una final WTA en Lugano donde perdió con Polona Hercoc. De ahí, no mucho más, grandes partidos. Un gran partido contra Bosniaki, un gran partido contra Osaka. Algunos los ganó, otros los perdió, pero nunca terminaba de ratificar. En este Roland Garros, en este Roland Garros, en el que se acaba de consagrar sin ceder sets, yo me animo a decir que estamos sin lugar a dudas ante la presencia de una número uno del mundo. De una persona que puede llegar a escribir el tenis de mujeres y a figurar en las ligas mayores por mucho tiempo. No le encuentro fisuras a su juego, ya lo había dicho en los otros videos. No le encuentro un lugar por donde entrarle. Tiene todo, tiene mentalidad, tiene velocidad de piernas, tiene despliegue, tiene muchísimo talento, tiene dropshot, tiene saque, tiene primer saque y tiene saque con kick de locos. Tiene muchos efectos, juega con potencia, genera ángulos, tanto de derecha como de revés, que yo pocas veces lo vi. Incluso la derecha es distinta, es diferente su derecha de ataque, su derecha de media cancha, su derecha de defensa. A veces la juega más para adelante, a veces más liftada. Sabe contragolpear, sabe defender, sabe atacar, sabe mandar. Y ella se da cuenta internamente, creo yo, que siente que muchas veces está hablando otro idioma con algunas adversarias. Insisto, no perdió ningún set, la barrió a Simona Jale, pobre a Nadia también, pero no solo a ellas, a todas. Cuando me decían, te diría, che, ¿con quién perdió Nadia? Perdió con una gigante del futuro del tenis de mujeres. Es impresionante. Hoy Sofía Kenin se puso a llorar, sabemos que ella descarga sus emociones así, pero el partido en el primer set estuvo parejo, estuvo bueno, estuvo luchado, hubo quiebres, pero esta chica, vieron cuando en esas nadadoras, ahí con Fer y en Hablemos de Tenis decíamos Michael Phelps, una cosa así que entra con los auriculares y con cara de, en un estado zen, y incluso en un momento Sofía Kenin pidió ser atendida para que le recoloquen un vendaje y se quedó en la cancha y miraba al público y aplaudía. Está conectada, no sé con qué planeta, pero créanme, créanme, si quieren no me crean, que esta chica va a escribir grandes, grandes páginas y capítulos del libro grande del tenis femenino de mujeres. Estoy contento porque hoy miré esta final con ganas, la disfruté a pesar de que no había ninguna argentina, esta re-inyección para el tenis femenino latinoamericano de parte de Nadia Podorovka y esta re-inyección para el tenis femenino internacional de esta polaca, Iga Sfiontek, que bueno, hoy ya es una realidad, es campeona de Roland Garros con 19 años. Justamente Marión Bartolí le decía que solo Celes, Arancha Sánchez y Steffi Graf habían logrado esta victoria a tan temprana edad. Nada, creo que no hay muchísimo más para agregar. Una locomotora, una hiperatleta de élite, una súper competidora, no sé por dónde le van a entrar, no sé. Hoy vi que Sofía Kenin algunas bochas se las jugaba para arriba y sin peso porque era una manera de buscar sacarle el timing, porque cuando se prende es una aplanadora para todos lados, en todas las direcciones, con todos los efectos, con posibles sorpresas. También sabe bolear, tiene buen smash. En serio chicos, ahora les voy a decir prestenle atención, ya la conocen, pero prestenle atención a lo que viene y a lo que va a seguir logrando en su carrera. Impresionante, Iga. Nos vemos en breve con más información desde la trinchera y desde el corazón de Beatenis. Chau chau.